Hola, hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a ver mi video, gracias por verlo Miren aquí andan mis preciosos Preciosa, hermosa Aquí andan mis perritos hermosos, para donde quiera me siguen ellos Pues aquí hay nopales, miren Ya tengo días queriéndome hacer un guiso de nopales Ya hasta se me están queriendo sazonar Ahorita los voy a hacer para comer Voy a cortarlos, los voy a pelar, les voy a quitar todas las espinas Los voy a lavar y los voy a hacer pedacitos así como picados Bueno, rebanaditos, en cuadritos para Para ponerlos a cocer y ya después guisarlos Miren aquí, ahorita los voy a cortar Pues como ven amigos, aquí ya tengo los nopales, ya los corté, miren Tengo que lavarlos Voy a quitarles todas las espinas Y luego los voy a rebanar Los voy a hacer en cuadritos Para ponerlos a cocer Nada más que le voy a echar agua para que se le vayan un poco los Los aguatitos, porque tienen mucho aguate Bueno, estos no tienen mucho, pero todos modos se sueltan Y luego a mí, no sé por qué siempre No soy muy buena para pelarlos Porque se me Los huevos se me llenan de aguates Hay que echarles agua para que se le vayan un poco Ahorita voy a pelarlos y voy a rebanarlos Ya tengo los nopales, ya los, miren ya los lavé, ya los limpie Ya los dejé bien limpiecitos Ahorita el siguiente paso es que los voy a rebanar y los voy a poner a cocer Se ponen a cocer con agua y sal nada más Ahorita los pongo a cocer para guisarlos Pues aquí ya tengo los nopales ya cocidos Ya los enjuague Los escurrí Y ya los voy a guisar amigos Vamos a echarle poquita cebolla Para que de saborcito a cebolla Voy a poner a dorar poquitos los nopales para ponerle el huevo Vamos a dejarles que se doren un poquito Que resequen, resequen un poquito porque Como suelta un poquito agua Hay que dejarles que se resequen Para poderles ponerle el huevo Mientras voy a hacer la salsita que le voy a poner Como ven ya está dorándose Voy a ponerle el huevo ahorita Para guisarlos Estos huevos me los traje donde mi mamá Son de gallina, de rancho Están bien ricos Hay que ponerle Le voy a poner cuatro huevos Voy a ponerle poquita sal Hay que regarlo para que todos se embarren de huevo O's O' O' Ya que está bien cocido el huevo, le pongo el chilito. El chilito lo molí, le puse un chile guajillo rojo, para que de color, le puse tomate, cebolla, ajo, comino, orégano, creo que fue todo eso, comino, si ya le dije que comino. Y ahí se pone eso, hice la salsita, ya está lista la salsita, ahorita que esté el huevo bien cocido, pues se la voy a poner, creo que ya está. Y listo quedan los nopales ya, bien ricos, bien sencilla la comidita y bien rica, bien económica también. Pues también bien económica, porque yo los nopales aquí los tengo en mi rancho, aquí en mi casa. A veces hago tortitas de nopales, a veces los guiso así, a veces le echo nopales cuando guiso carne de puerco o bisquete, también le pongo nopalitos a veces. Que los nopales son buenos, son muy buenos. Y están bien ricos también, vamos a dejar que hierva poquito. Bueno pues ya vamos a comer, gracias amigos por ver mi video. Dios los bendiga y hasta pronto. Saludos para todos, adiós.